¡Suscríbete al canal! 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 Cuando acudes al médico Tienes que acudir a una consulta Pero yo le puse consulta Y nada más salió Bueno, te acercabas Oh Recetario ¿Qué? ¿Qué onda? Es muy largo No, está cortita la palabra La comparación de la tuya No manches Recetario Exorcista Ya empiezo a dibujar ¿A dónde van los niños Cuando van de campamento? ¿Van en una ex? ¿Van a una ex? ¿Ex? Ah, ya, ya, ya ¿Qué es eso? ¿What? 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 Exorcursionista Casi ¿Le digo? No, no, no Muchos iras Muchos iras Muchos iras Muchos iras No manches Que pro soy, mi Kai, que pro soy O sea, que excursionista O sea, no me tenías que cambiar la T por la M Ahora sí Bueno, ¿por qué acabo de tocar? Ya no me tocaba ni la T Matar Nel, Nel pastel A ver Este es un Es conocido por la historia El cual Estos Se representaban así Los faraones Como un tipo gato No me acuerdo su nombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le conocía? No me acuerdo, en serio Ahora sí no me acuerdo Ay, es papá, mijo O sea, sí es historia Pero no voy hasta ese punto ¿Qué es? O sea, ¿cómo se llama el país Donde habitaban los faraones? O sea, dime O sea, dime O sea, eso dime O sea, me está diciendo O sea, me está diciendo O sea, cómo se le representaba A los hechos con gatos Pero no me dice Que el país ¡Gané! No manches No manches No manches Porque no tengo fin Vamos a los nueve minutos Y ya me está ganando Pinche pollo Bueno, chicos Esto ha sido todo por hoy No es cierto Todavía falta No, por eso Ah, te la voy a aplicar Como tú me la aplicaste a mí A verdad Esta es Gona, ¿no? Esta es Gona Creeper Pero me lo hiciste muy Muy flaco, ¿no? Pues así está Ok, a ver Cero de por ciento Pero bueno Esta es Gona, ok Ok Ahí siempre llevo su ¿Su qué? ¿Qué es eso? Una especie De gorro No es Bueno Pero siempre tiene una mascota Osito ¿Qué es un gorro? Es un oso Es un gato Gato Ya, dime En serio ¿Qué es? Y este es más De lo que ando ¿No? Que no lo veo ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo dibujas así? Porque me cae mal Pero bueno No es cierto No es cierto Chicos Si ven esto No se vayan a enojar Esto es una guadalla No, no manches No, no manches ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Cómo latinaste? ¿Por qué fue la misma palabra que me toca a mí antes, genio? ¿Y cómo latinaste que eras tía? O sea, ¿qué me ha entendido? Osito Ahora sí Me toca A ver Esta es Es Ah, ya sé Estas personas Se dedican Mucho Bueno Son Profesionales en libros El cual Tiene un nombre que se llama Qué fácil, tío Hostias Qué difícil O sea, desde que me dijiste el libro ¿Dónde vas? Y yo me caí ¿Qué pasa? ¡Bomberos! ¿Bomberos? Esa es la palabra, bomberos Mentir Sí ¿Ves? No era No puedo creer ¡Ay! ¿Qué me pasó a la mama? Esto es un, este ¿Cómo se llama? Semáforo Ok No, y el amarillo Esto es un semáforo, ¿ok? Ajá Pero en ¿Cómo se lo conoce en la ciudad? ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! ¡No, Dios mío! ¡El pato! Se ve bien perro ¿No? ¡No! 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 El semáforo va con sed de casa No es cierto Va con ese Va con sed de casa Ponle ese semáforo Con este caso Y va a saber que sí Tenemos problemas técnicos No es No manches Entonces si no es un pinche semáforo ¿Qué es? Un teleférico ¿Qué? Un teleférico ¿Ganaste? ¡No! ¡No pude escribirle a tiempo! ¡No! Ahora tú vas a dejar este El primer por mí No alcancé Y el pintar está ausente ¿Qué onda? Estás ausente ¿Ya? ¡He ganado! ¡Ganado! ¡Mi primo! Es que tuvimos un poquito de problemas Fallos técnicos Sí, pequeños fallos técnicos Bueno, vamos con el siguiente ¡Losa! Iba con el Con el pollo A ver, dale Vivemos una opinión Debajo del bar Pobe esponja ¿Ya? ¿Ya latinaste? ¿Cómo va la canción? Viva una piña debajo del mar Pobe esponja Y no sé qué más sigue Su cuerpo absorbe sin estallar Pobe esponja Pobe esponja Pobe esponja Es el mejor Esponja ¿Qué es? Usted di la respuesta práctica Más que es principio Sí Ya hubiera sido mucho que no la atinaras Pero ahora te toca Dime la respuesta Ah, esto será fácil ¿Qué es? Pobe esponja Guapa A ver Este es Este es Flash Es un disfresh Corriendo Todo Naruto Ya Naruto No vas corriendo No Que es lo que utiliza el Para llegar de un lugar a otro Su super velocidad Latinaste mijito No puede ser Porque 58 puntos y a ti 60 Osea nos va ganando por 2 puntos Muy poquito Y a ti Pero ahora me tengo que hacer a mi No a mi ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tío? ¿Por qué? Ay ya se Este Esta es una mesita El cual Cuando Master Se levanta temprano No El siempre tiene que tomar el El café No El pan No ¿Qué pedo? Ay ya Me diéramos Me diéramos Me diéramos ¿Qué pedo? Se faltó ¿Qué pedo? Te había faltado volar Dice desyuno Desyuno Oh No sabía que era desyuno Ah Votos de amor ¿Qué? Votos de amor ¿Por qué hablas de eso? Porque ahí aparecía la palabra Votos Ahora yo tengo la palabra más grande del mundo No Hazlo fácil por favor Es la misma Es una palabra que tú también te dijiste Y con la que me hiciste Enojarme bastante Que no latiné y me dieron nomás Voy a ir a mi consulta de hecho hoy ¿Eh? Voy a ir a mi consulta de hecho hoy Voy a ir a mi consulta de hecho hoy No es Voy a ir a mi consulta de hecho hoy Con el camión Sin insulto ¿Qué? Sin insulto No sabía que se escribía consultorio No sabía que se escribía consultorio No sabía que se escribía consultorio ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? Voy ganando Olis ¡No! Llevo 127 puntos Sí pedo Voy otra vez No manches Esta fruta Perdón Este es el santo de las frutas ¿El santo de las frutas? Sí No me digas que latina No me digas que latina ahorita No me digas que latina ahorita Es de color marrón ¿Manzana? Bueno Si tú quieres ¿Color marrón? Sí, el color marrón Color caca Tamarindo Tamarindo ¡Casi! Es el santo de las frutas ¡Por Dios! ¿El santo de las frutas? ¿Qué onda? ¿Cuál es el santo de las frutas? ¿Cuál es el santo de las frutas? ¿Cuál es el santo de las frutas? Es de color verde ¡Tú se empieza a dibujar, mijo! Y es de color Y es ovalado ¿Ovalado? Sí Esa sí Quince Bueno, ya no te van a dar muchos puntos Así que no debería de preocuparnos Pepi ¿Tú dijiste que es verde? Pero no te dije específicamente de que cortamos de verde Ya que... ¡Es el santo de las frutas, por Dios! ¿Cuál es? Es una hueca ¿Es en serio? ¡Era la sandía! ¡Que deje ese santo de las frutas! ¿No te sabes el chiste? ¡Sandía! ¡Qué gracioso! ¡Salapeño! ¡Qué chido es hoy! No manches No manches, porque no están aquí ¡Ja, ja! ¡Gracias, no hay más! ¡¿Qué es?! Es que no empujas, sí ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos Espérate 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 palabras, perdón, eso era, eso es para mi eso es más, para más después no, eso no es nuestro, sino que se me olvidó que estamos grabando ok bueno, bueno mis paletitas hermosas ya nos despedimos el cual mi, vayan al canal de mi primo chiquilil, gofuichicato para su especial especial especialísimo bueno chicos, los recuerdo que si quieren ver la segunda parte de este, la tercera parte sería la siguiente bueno, la siguiente video de reacción de la serie tendríamos que tener que llegar a la meta de 10 suscriptores para subirlo en mi canal y irnos alternando tipo chidori chidi y yo para poder grabarlo no me calles y no digas que te callé porque no te callé te caíste que estás uy, puedo oca ocas bueno, ahora sí ya aquí damos el final del video mis paletitas el cual no olviden suscribirse darle like compartir y suscribirse a mi canal comentar comentar y comentar vaya, 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 vaya oye 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 ese ahora sí nos despedimos hasta la próxima hasta la próxima mis paletitos hermosas y los pollitos más chidos del mundo que pedo hasta la próxima bye 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 bye